¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y hoy no es un vídeo más para mi canal. Vamos a hacer otro vídeo más de Marvel Super War. Tenía un rato que no lo jugaba. Vamos a entrar nuevamente. He tenido unas cuantas peticiones de usar. Si está disponible Thanos sería la primera opción. Si está disponible. No sé si hay que sacarlo o algo por el estilo. También me preguntan mucho que cómo puedo jugar el juego, que el juego no me va... Bueno, en sí cosas como de cómo jugar o qué hacer o en ese sentido. Pues como ya dije, en la descripción yo estoy dejando... Yo estoy dejando la información de cómo descargarlo. Y de hecho el vídeo que yo utilicé, aunque total. Pero... ¡Ay Dios mío! ¿Qué? Yo tengo... No tengo dinero para eso, men. No me da. Gracias. Granbit se ve muy bonito, pero no. En fin. Yo dejo ahí el vídeo y lo que yo hice que fue descargar una aplicación que se llama... Tap, creo que se llama. O algo así. Y por ahí entonces yo descargué el juego. Es tan simple como eso. Tú la descargas y listo. Si aún así no te funciona, pues tú me lo dejas saber. Pero en realidad es muy sencillo. Descargar una aplicación y jugar. Eso es todo. No veo a Thanos. No veo a Thanos. Como pueden ver aquí no está Thanos. Entonces la siguiente opción o petición sería Strange. Voy a jugar con Strange entonces. A ver qué tal está este personaje. Y vamos a ver cuáles trajes tiene. El D-Fifty Ward tiene que estar ahí. Ah, no. No está el D-Fifty Ward. Este es de Illuminati. Ah, y mucha gente está pidiendo eso. Que salga en estos trajes de Illuminati. Y que obviamente a Black Bolt. Creo que. Black Bolt. Creo que sí. O Rayo Negro. No sé. Bueno, Rayo Negro Black Bolt. Que le saquen también un Tier 3. Y obviamente el traje correspondiente. Sería muy cool, la verdad. Porque en realidad ese personaje es muy bueno. O sea, dentro de los cómics. En el juego es una porquería mal tramada. Pero en los cómics es muy cool Black Bolt. Bueno, nada. Vamos a comenzar. Tenemos en nuestro equipo a Mantis, a Magneto, a Hulk. El que aplasta, vive dando golpes así como en la película de Lo Vengadores. Black Panther. Tenemos a Iron Man. Estos dos que de verdad yo no entiendo. Hawkeye, el hombre de arena. Y Lady Sif que a veces me da miedo. Ha actuado de una manera un poquito extraña. Cuando se trata de combatir con ella. Pero nada. Ya vamos a comenzar. Yo siempre soy el último en cargar. Eso no es nuevo. Eso por el servidor que está a tomar por culo. No sé qué habilidad subir primero. Así que voy a subir esta. Supongo. ¿Verdad? No. Voy medio. ¿Por qué todo el mundo está yendo? Sí, voy a ir medio. Porque Pantera Negra no sé cuál es su plan. La jungla de Pantera Negra. Bueno. Yo me quedo acá. Eso es lo que yo... Lo único que yo sé es eso. Yo me quedo acá. Y voy a tirar aquí. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Qué estupidez! Mira aquel lagazo. Me dio un lagazo ahí horrible. Dios mío. ¡Madre mía! Pasa lo que pasa siempre. Se me cierra el puto juego este. Y me están dando muy duro. Ah, ok. Ya. Ya. No tengo que estar dando click. Ya entendí. Bueno, yo aprendo algo diferente todo el tiempo jugando este puto juego. Mi puto... Mi puto clon que se supone que haga. No hace nada. Esa es la habilidad más estúpida que yo he visto. Más estúpida. ¡Epa! ¿Qué? ¿Qué hace eso? Ahí no. Yo no puedo jugar con este main. Yo no lo entiendo. ¿Ese es Iron Man? What the fuck? What the fuck contigo Iron Man. Y me empuja. El maldito. Ah, pero... Eso es teletransporto o algo por el estilo. A ver. Teletransporto. ¿Y cómo para qué sirve eso? O sea... ¿Qué sé yo? ¿Te da control en el mapa o algo? Ay, mi... Ay, 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 ay. Ay, no, no, no. Eh... Devolución. Devuelveme mi dinero. Qué asco de personaje de otro. ¿Qué hace aquí? Un rayo. Al menos tira algo importante. Basura. Más basura. Basura y más basura. Basura y más basura. Te tiro mi clon y que mi clon haga nada contigo. Porque no hacen nada. No hacen absolutamente nada. Ey, qué lagazo. O el lag o el personaje. Yo no entiendo ya. Porque el personaje como que... Como que es tonto. ¡Tontísimo! Bueno, el lag influye. Porque si se... Yo creo que se ve en el video, obviamente. Que como que voy para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Pero Iron Man. No, Strange es muy malo. Digo, yo también. Pero... Pero... En otros videos se nota que yo por lo menos sé que estoy haciendo. A veces. Ah... A este sí le funciona. ¿Y por qué? Ven acá. Ven. Ven Iron Man. Iron Man. Pero déjame teletransportarme para que se vea cool. No me arruinese el video. No. Esto es una porquería de personaje. No se lo mando a decir con nadie. No se lo mando a decir con nadie. Qué asco de personaje, güey. My God. El Iron Man medio muerto. Y como quiera me... Casi me... Bueno, casi me mata. Porque al final hice... Hice algo. No, no. Lo veo horrible. Ah, bueno. Eso fui yo cuando tiré a ver hace rato. ¿Qué hace eso? Es que yo quiero saber qué hace el... A ver. Doctor Strange... No entiendo. Yo no entiendo. Y me estaban diciendo ya que yo no puedo estar inactivo. Ok. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo de verdad no entiendo. Qué habilidad más estúpida. ¿Qué hace? O sea. Hace algo. Yo sé que está haciendo algo. Una pregunta. Y mira cómo me devuelve. Ok. Espérate, espérate. Yo creo que sé lo que está pasando. Si tú dejas el clon. Que no es un clon, al parecer. Es tu tiempo. O sea, perdón. Tú en el pasado. Por así decirlo. A ver. Si yo la tiro acá. Pero, padre mía. Me devuelve para allá. Ok, amigo. Ya estoy entendiendo. Al cabo del tiempo. Te devuelve. Eso sirve como por ejemplo. Para el caso de la torre. O sea. Tú estás acá. Tiras tu clon. Tiras tu clon. Vas a la torre. La torre empieza a pegarte. Y te devuelve para atrás. Ya. Así es como. No sé. Evitar. Ay, evitar más daño. Mierda. Se me cierra el puto juego del culo. Este. Ahí va. 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 Yo te ayudo. Yo te ayudo. Ah. Lo hicimos. Ok. Ya más o menos entendí al personaje. Sigo pensando que es una puta mierda. Pero. Por lo menos no tan mierda. No tan mierda como hace unos segundos. Y la habilidad que se le sube es la W. Porque es la habilidad que más daño hace. A obviamente además de la R. Que por cierto es algo rapidísimo. Esa habilidad. Miren cuánto daño hace la. No, 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 no. Mierda. Siempre hago algo raro. Y me devuelve. A veces como que harta que te haga eso cada rato. Pero bueno. El personaje es así. Me voy a ir porque. Yo pensaba que era lag. Me. 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 Me perdonan. Como el meme ese. ¿Me perdonas? Era. Era. Era la habilidad. La habilidad número. Número. Dos. La W. No. La. Perdón. La. La habilidad número uno. Oh. Pero tú estás muy agresivo. Tú estás demasiado agresivo. Ay. Ay. Y este men. Eh. ¿De quién es Hulk? Hulk de mí. Sí. Vamos a tumbar. Vamos a tumbarla. No, no, no. No la vamos a tumbar. No la vamos a tumbar. Salgan de ahí. Salgan de ahí. No sean tontos. What the fuck. Eh. Chicos. No, 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 no. Lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. Coño. Puta madre. Puta madre. Mmm. Bueno, por lo menos di asistencia, ¿verdad? Mierda. Console. Porque está ayudando al maldito de Hulk. Pero bueno. Es un poquito divertido el personaje. Y la pinche W sí funciona. O sea, sin yo tener que darle click. Bueno, no sé si ven el mouse. Que creo que no. Pero yo le tengo que estar seleccionando con el mouse la habilidad. Y es incomodísimo. Tú tratar de moverte y ponerte el mouse ahí. Y cuando para moverte necesitas el mouse. Pues es un poquito molesto. Pero. Ahí voy cogiendo el hilo. Me gusta bastante el juego. La verdad. Está divertido. A nivel de gráficos. Que también eso es lo que veo. Que la gente no le llama la atención. Pues. O sea. Tú juegas con lo gráfico. O tú juegas con lo que el juego te dé. O sea. Si el juego es divertido. Es aburrido. Etcétera. No, ¿verdad? Mierkina. Yo no sé si maté a nadie. Yo creo que no. Shutdown. Nos hicieron el amor. Esa habilidad. Digamos el tier 3. Porque yo estoy acostumbrado. La R. La del tier 3. La habilidad especial de Strange. Carga rápido. Hace daño. Pero el personaje enemigo. Pero el personaje enemigo. Debe de quedarse dentro de la habilidad. Lo cual hace un poquito estúpido. Porque si se salen de ahí. Ya. Debería ponerlos lentos. O algo por el estilo. Entiendo que no te amarre. Y te deje ahí. ¿Verdad? Pero por lo menos que te ponga lento. Para que tú. Para que se te haga difícil salir. Aquí yo no confío mucho en nosotros. Oh my God. Oh my God. Es difícil quedarse parado en el círculo. Porque el juego es así. Maldición. Maldición. No, no, no la tiré. No la tiré. No la tiré. No la tiré todavía. No la tiré. No la tiré. No la tiré. No la tiré. Deja que se te pegue. Ahí viene. Viene así. Viene así. Aquí. 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 Puta madre. Se salvó porque tiró flash. La maldita. Ay. Y. Y. Y lo mató el otro. Muy bien. Muy bien. No me quejo. Porque para que se vaya viva. Mejor que la maté otro. ¿Verdad? El hombre de arena. Me gusta que se mueva así. La verdad. No cante como normal. O sea. Se supone que. Eh. Pero yo. No, no, no. O sea. Es demasiado sensible el juego. Sinceramente. Porque yo duré un segundo parado. Y dice que yo tengo que estar más activo. Oh my. Puta madre. Puta madre. Pero ¿Por qué sale eso? Shit. Voy para atrás. Yo no sé por qué sale esa porquería. Se pone algo aquí. No sé. Creo que esto. Ahí está. Y cojo el orbe. Y cojo esto. Que me da más vida. Y así aguanto un poquito más. Y. Ya ni modo. Subo la vida número. La uno. Aunque no me gusta. Porque la verdad. Es una porquería de habilidad. O sea. Es una habilidad. Creo que necesita un poquito más de manos. No hay que ser una porquería. Porquería. No sería la palabra. Es una pantera. Una pantera. Muérete. Gracias. No. Pero ¿Por qué tú le das a esa posa? Madre mía. Willy. ¿Por qué tú le das a eso? Siempre. Siempre se me va el click. Y le doy. Y termino dando eso. Voy a ir al rojo. Porque el rojo. Me puede. Ayudar un poquito. Aquí. Ahí está. Oh. Mira cuánto daño le hace a esto. Spider-Man dura dos días. Oh. Pero tira la habilidad. Strange. Y hay que seleccionar exactamente. Dónde tú quieres que caiga. No. Es que se va a derecho. O sea. No hay como. Una forma de tú marcar. Exactamente. Dónde tú quieres que vaya. Ah. Mira. Para qué sirve esta habilidad. Tú la pones ahí. Te pones acá. Y. Puh. Eh. ¿Y dónde está así? ¿Dónde está así? A menos acá. Oh. Maldita. 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 Mi. Fuck. Fuck. Oh. Mátenla. Mátenla por perra. Ey. Ahí me sirvió bien esa habilidad. Porque yo salí a matarla. ¿Verdad? Y si me. Y por si estaba en peligro. Me devolvía. La habilidad devuélveme. Y me devuelve con toda la vida que yo tenía en ese momento. Ja ja. Por estúpida. Ey. Qué buena esa habilidad. O sea. Obviamente con manos. No lo tengo manos. No tengo manos. Tengo que admitirlo. Eh. Pero no. Está muy buena. Porque entonces te devuelve a la cantidad de vida que tú tenías. En ese entonces. Entonces. Eh. ¿Por qué sale esa porquería? Oh my goodness. Pum. No hice nada. Pero. Uh. Si le daba. Iba a ser muy cool. Magneto le está haciendo todo. Tú la tiras. Por ejemplo. Y te devuelve a la misma vida que tú tenías. Entonces. Sirve como para tener un poco más. De aguante. No es que te vaya a dar. Eh. Una ventaja súper extraordinaria. A menos. Que. La utilices. El enemigo utilice su habilidad especial. O sea. Su habilidad más fuerte. Y. Entonces. Obviamente. Te dé. Y ya tú dejaste la cua atrás. Y te devuelva. O sea. Eh. Ya ese daño. Que el enemigo solamente podía ocasionar. Dentro de un tiempo de qué sé yo. 20. 30 segundos. No te lo va a volver a poder hacer. Eh. Y. Obviamente ya no. Ya no te hizo nada. O sea. Fue como que lo tiró en vano. Fue como que se lo tiró a un clon tuyo. Por así decirlo. O sea. A ti no te afectó en nada. Porque la vida va a regresar a como estaba. Si. Si tú. Si tú la utilizas teniendo la vida full. Y te metes a pelear. Y de repente. Hijos de su puta madre. Ahí está. Lo hice bien. Lo hice bien ahí. Lo hice muy bien ahí. Muy. Muy. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy bien. Ay. Dios. Casi me matan. Eh. Lo hice muy bien ahí. Pero. No sé. Falto daño. No sé si. Si soy yo que tengo poco daño. O el equipo en sí. O qué pasa. Pero. Hace falta daño. Tiro la Q. Para que el daño que me haga el monito este. Se devuelva. O sea. Hay que me acuerdo de este personaje. Si. Sabe lo que League of Legends. Me recuerda. A Echo de League of Legends. Literalmente. Hace lo mismo. Pero la habilidad. La. No lo hace cada rato. Si no. Creo que su habilidad número. La R. Él. Se devuelve los últimos seis segundos. Es mejor obviamente que esta. Porque es una última habilidad. Esto lo hace los últimos dos segundos. O tres segundos. Algo así. Máximo. Pero es los últimos seis segundos. O sea. Que si está a punto de morir. Y la utiliza. Vuelve a como tenía todo. Seis segundos atrás. Hijo de tu madre. Eh. A donde iba. Bebé. Bebé. A donde iba. Ay. No murió la puta. Eh. Eh. Quieren entrar. Quieren entrar. Yo. Yo le meto aquí. Entra un brutal. Entra. Entra. Ya está por dentro. Jejeje. No. 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 Flash. Flash. Jejeje. Pum. Mátenlo. 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 Eso. 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 Acaben. 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 Acábenlo. 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 Mierda. Es que prefieren ellos matar. Que acabar esta porquería. Y después nos remontan. Nos ganan. Y ya. Normal. Pero Dios mío. Podíamos ganar. ¿A cuánto se quedó? Buff. Y se está llenando como que nada. Bueno. Creo yo. ¿Verdad? Que si otra vez hacemos lo mismo. Pero con todos. Si Mantis y Pantera Negra. Que se la da en chulo. Que hace Pantera Negra. Bueno. Pantera Negra hace sus cosas de negros ahí. Él sabrá lo que hace. Ahí está. Tranquilo. Él lo observa. Como que quiere. Pero no quiere. Como que quiere. Pero no quiere. Está. Está loco por tirase. Pero no. Pero no está seguro. Bueno Pantera. Vámonos a. Vamos a ayudarte. Vamos al medio. Necesito ayuda en el medio. ¿Cómo yo pongo eso? Asamble. No, no. Pero no hay aquí. No hay aquí. Yo no creo que no hay aquí. Allá. Voy a coger el rojo. No sé qué ala de verdad todavía. Pero me imagino que hace algo. Ya yo creo que ahí se muere solo. Ah bueno. Ahí quedo con un chino de viaje. En fin. Vamos. 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 Ayúdenme. 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 Wow. ¿Cuánto daño le hice? Lo hice bien ahí. Por fin. Yo como que al final le cojo el hilo al personaje. Oh my god. 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 Mierda. Tengo que hacer esto. Si no me. Madre mía Willy. Madre mía Willy. Madre mía Willy. Muérete puto. Ay no. Espérate. 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 No. Pero. Mierda. Y eso sigue apareciendo. No entiendo por qué. Viejo. 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 Sal de ahí. No tengo nada. Qué basura. Muévete. 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 Vete. 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 Concho. No tan grande y tan pendejo. ¿A dónde me mandó eso? Ay mi madre. Bueno. Yo quería llegar aquí. Era todo. Está bien. Le cojo el rojo a ellos. O creo que es el subrojo. ¿Verdad? O algo así. No sé si sea lo mismo. En fin. Yo le cojo todos los buffos. Porque eso da algo. No sé qué dea. Pero da algo. Se podrá matar esa cosa. O es demasiado fuerte. El de abajo yo creo que se puede matar. Porque yo siendo más débil antes. Le hice mucho daño con un básico. Le quité una porción de vida como del 1%. Algo por el estilo. Entonces creo que yo le puedo hacer bastante daño. La verdad. O sea si voy solo creo que lo mato. Lo voy a intentar. Porque nunca lo he hecho en ninguna partida. Y para por lo menos hacer algo no sé diferente. Voy a ir. A matar a este main. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! ¿Y cuánto dura eso? Madre mía. Se quedó ahí una hora. Él tirando el... Hasta que al final me mató. Ok. Esto debió haberse terminado ya. Pero bueno. Son así de subnormales. Le encanta. A la gente le encanta alargar las cosas. Y esa tipa es medio inmortal. Ella revive. No sé. Aguanta mucho matrazo. Hulk. Bueno. Eso pasará de verdad en el UCM. Hulk aplasta literalmente al pobre Iron Man. Pero Iron Man obviamente es muy inteligente. Al fin y al cabo. Por ejemplo esa. Cuando salió Verónica. Creo que le llamó. Porque ahora se llama Mark 33 o algo por el estilo. Pero él le dijo Verónica. Creo que era Verónica. Si no me recuerdo. Corríganme si no es así. Cuando en la... En la era de Ultron. Hulk se volvió loco. Él dijo Jarvis. Que si yo que Verónica. Y ya saben. Salió el Mark 33. Creo que se llama Mark... Creo que se llama Mark 33. Si no también estoy failiando. Creo. Vuelvo y repito. Eso es lo malo. Esta habilidad como que funciona a larga distancia. No cuerpo a cuerpo. Aunque se supone que este personaje no pelea cuerpo a cuerpo. Voy a intentar hacer esto. No sé que también salga. Hoy sí. Creo que lo puedo hacer. Creo. Creo. Creo que lo puedo hacer. Creo que lo puedo hacer. ¿Qué? No. Creo que no. Ayúdenme. 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 Oh. Pero es que la habilidad hace mucho daño. Si tú. Estás. En una posición estática. Así que. Quédate. Me tranquilo. Gracias. Gracias. Tan 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 tan. Necesitamos terminar esto. Como les digo que yo quiero ir allá. No sé cómo expresarme. Ayúdenme por favor. por favor, por favor, por favor, por favor, antes de que algo malo pase y nos ganen, por favor, ayuda, 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 el hombre de arena falle el tiro, pero ese no, ahí está mi equipo, como debe de ser, como debe de ser, aguanta mucho el hombre de arena este, pero dios mío, cuánto me molesta eso, y por qué tú estás atacando a la cosa de ahí abajo, muérete, falta tú, oh my god, pero, ay dios mío, por favor, acaben, me tocó el equipo estúpido, de verdad, esta vez me tocó un equipo estúpido, o sea, magnetón es muy fuerte, pero, y yo hablando de estúpido, pero de verdad, es que no, a ver, por favor, acá, ven, ataquen eso, sí, ataquen, es lo que quería decir hace rato, no, que es que ataque que haya, ah, pero él está dando mi ubicación, no, no, aquí, la otra vez, bueno, en la primera partida, de todas, el negro creo, fue el que entró y rompió todo, pero creo que eso, creo que eso es lo que él está intentando hacer, o sea, entrar y hacer algo por la patria, porque magnetón está divertidísimo, él, magnetón mientras te matando, él se siente feliz, cuánto que va magnetón, 10-3, él mientras te matando, él se siente bien, yo voy casi igual que él, casi, no, no voy igual que él, pero voy casi igual que él, y no me anda, y no me está divirtiendo, porque pueden, pueden voltear la partida, mira cómo lo mataron, pueden voltear la partida y ganarnos, y a nadie le gusta perder, mantis, 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 tranquila, mantis, 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 dios mío, mantis es un tanque en este juego, o qué pasa, porque tienen dos horas dándole, vengo yo, me pongo la cara, y ya me quieren matar, eh, wait, bueno, si ellos quieren seguir peleando, yo no puedo, tengo que ayudarlos, ¿verdad?, aunque sea estúpido, viene la vida número 3, viene la vida número 3, ahí está, mate a alguien, creo, creo que mate a alguien, Hulk, ayúdame, sí, sí, ayúdame, ayúdame, estos, porque es que si era por nosotros, no ganábamos nada, qué estúpido, dios mío, mi equipo, pero, eh, ganamos, ya por fin, ah, el MVP, como debe de ser, porque de verdad, no se merecían los demás el MVP, pero nada, en general, Strange parece muy divertido, si lo sabes usar, en verdad, puedes hacer lo que hice, en algunas ocasiones, carrear, literalmente, mi cuenta sube a nivel 5, eh, nada chicos, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, que a veces veo que sí, porque tiene mucho, mucha, o sea, mucho apoyo, en ese sentido, así que nada, si les gusta, ya saben, apoyen con un like, que así entenderé que quieren seguir viendo este tipo de contenido, y yo obviamente haré más vídeos para ustedes, ya saben que nos vemos en un próximo vídeo, chicos, bye, y por qué esto estaba bajo, baja calidad, oh my goodness, todo este tiempo estamos viendo lo con la baja calidad, nos vemos en un próximo vídeo, chicos, bye bye.